En este nuevo relato de crímenes internacionales voy a contaros un extraño caso que dejará varias vergüenzas al descubierto, que nos enseñará cómo tener poder y dinero puede hacer que aun cometiendo atrocidades inimaginables puedas librarte de prisión y hacer que la víctima pierda toda credibilidad, honor y verdad en un juicio ideado a medida del agresor. Este caso no es otro que el de Linda Loaiza y el monstruo de Palos Grandes. Pero comencemos desde el principio, vamos a narrar qué sucedió y os aseguro que a medida que vayáis descubriendo los hechos no podréis salir de vuestro asombro. Imaginad a una chica de tan solo 18 años de edad, hija de un matrimonio de origen humilde, un agricultor y un ama de casa oriundos de Colombia, pero que un buen día deciden buscar un futuro mejor en la Venezuela de los 70 u 80. Allí arman su familia, concretamente en Azulita, Mérida, donde nacen dos niñas, la citada Linda, y su hermana, un año mayor que ella, Ana Cecilia. Estas crías crecen en un hogar lleno de amor en el cual sus padres se desviven por ella, consiguiendo que ambas lleguen a poder estudiar en la universidad. Por lo que en marzo de 2001 se alquilan un pequeño apartamento en la vereda de Panteón, Caracas, para poder ingresar en la Universidad Central de Venezuela. Pues esta vida, con tantos retos y emociones a la cual se enfrentaban las dos jóvenes, cambiará radicalmente el 27 de marzo de 2001. En la mañana de ese día, Ana sale sobre las 10 para realizar unas gestiones, y su hermana, Linda, queda en salir un poco más tarde. Tiene que acercarse al Ministerio de Educación para arreglar el papeleo que le falta. Y ahora es cuando comienza la verdadera historia de este suceso. Pero claro, vamos a contarlo como ocurrió. De momento, iremos al testimonio de Ana. Esta llega a su domicilio tras solucionar sus asuntos, y se percata de que Linda no está. Conforme pasan las horas, comienza a inquietarse. Su hermana no conoce a nadie aún en la ciudad, apenas llevan unos días. Y es muy extraño que no haya llegado. Las horas pasan, y Ana está cada vez más inquieta. Hasta que entrada, la noche, y cercana ya la madrugada, recibe una llamada, en la que un hombre le dice que Linda no va a regresar nunca más a su casa. Acto seguido, y sin dejar hablar a la chica, corta la comunicación. Lógicamente, Ana queda perpleja. ¿Quién es esa persona? Ellas no conocían a nadie en Caracas, por suerte, en el teléfono. Cuando recibió esta llamada, quedó reflejado el número de teléfono de la persona que había llamado. Por lo que decide realizar una rellamada. Por desgracia, automáticamente le salta un contestador. Pero algo llama la atención de la joven, y es que en dicho contestador, al dar su mensaje, dice el nombre del propietario del mismo, el cual es Luis Carrera Almuina. Tras este incidente, con el nombre de una persona que la había llamado, diciendo que su hermana no volvería más, decide ir a la policía técnica judicial. Cuando se persona en la comisaría y relata lo acontecido, estos no le recogen la denuncia, y la instan a que vuelva a pasar a 48 horas. Alegando lo que tantas y tantas veces hemos oído aquí en nuestro canal. Estará con su novio, ya volverá. Estará pasándolo bien, y ha perdido la noción del tiempo. Ana sabía que esto no era posible, y por más que insistió en que ese no era un comportamiento típico de su hermana, poco pudo hacer al respecto. El tiempo pasó. Las 48 horas volaron sin noticias de Linda. Y por más que su hermana iba a comisaría e intentaba interponer la denuncia, esto no era posible. No había forma humana de que se la recogiesen. Este tal Luis Carrera llamaba de vez en cuando a Ana y la amenazaba a ella de muerte y a su familia si no dejaba de buscar a su hermana, que ella no quería saber absolutamente nada de ellos. Solo consiguieron que se recogiese una denuncia y fue por estas amenazas. Nunca por la extraña desaparición de Linda. Claro, a estas alturas del relato os estaréis preguntando, ¿pero quién es este tipo para que las autoridades evitasen tomar medidas o incluso llegar a investigarlo? Bien, vamos a hacer un pequeño alto en el devenir de los hechos. Y os voy a poner en contexto quién era Luis Carrera Almuina. Carrera era un ganadero de 36 años de edad, hijo de Gustavo Carrera. Damas, escritor, crítico literario, ensayista y miembro de la Academia de las Letras Venezolanas. Y que en el momento de los hechos era el rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Sus hermanos eran personajes públicos. Entre ellos destacaban Germán Carrera, el cual era historiador. Jerónimo Carrera fue presidente del Partido Comunista de Venezuela, perteneciente al chavismo. Felipe Carrera era médico, psiquiatra y sexólogo, fundador de la Sociedad Venezolana de Sexología. Y su madre, Pilar Almuina, era escritora e investigadora y profesora de la universidad. Pero no solo sus familiares directos eran públicos e influyentes. Una larga lista de amigos y familiares menos allegados eran políticos y personas de mucho poder dentro del Estado venezolano. Pero sigamos con el transcurrir de la historia. Los meses pasaban y no había forma humana de dar con el paradero de Linda. Ana incluso llegó a ponerse con el padre de Luis con Gustavo, el cual hizo oídos sordos y les aconsejó que dejasen de molestar y buscar a su hermana. Todo eran trabas y puertas cerradas en las narices y no había forma de que una familia de gente humilde pudiese plantarle cara a otra con un prestigio casi inquebrantable. Hasta que el 19 de julio de 2001, a las 7 de la tarde, un grupo de personas en la urbanización El Rosal escucharon gritos de ayuda y auxilio desde el apartamento de uno de sus edificios, por lo que se llamó a la policía. Estos, al llegar, se percataron que dicho apartamento estaba cerrado y era imposible entrar, por lo que se dio aviso a los bomberos que intentaron acceder desde la fachada del edificio escalando, pero les fue inútil. Se consiguió localizar al dueño del piso, el cual tenía un juego de llaves extras y así consiguieron, tras varias horas, acceder al interior del inmueble. Hay que decir que el dueño de dicho piso lo tenía alquilado y él no era la persona que vivía en él. Cuando los agentes penetraron en el interior de la vivienda, quedaron horrorizados. El escenario era aterrador. Localizaron a la joven que gritaba pidiendo ayuda y al verla quedaron perplejos. Estaba completamente amoratada, extremadamente delgada y presentaba a simple vista golpes y magulladuras por todas las zonas visibles de su cuerpo. Rápidamente fue trasladada al Hospital Universitario Central de Venezuela. Al entrar e inspeccionarla, se hizo un informe de las lesiones que presentaba y éstas iran la sangre al más valiente. La chica tenía el labio deformado y desgarrado, hematomas en los párpados, el ojo derecho desviado, triple fractura de mandíbula, traumatismos cráneoencefálicos, fractura de costillas, pabellón de las orejas destruidos, quemadura de cigarrillos en la piel, marcas de mordeduras en los senos y pezones, desgarro de matriz y ovario, desgarro anal, fractura del tabique nasal, lesión en el páncreas y destrucción severa. Se sometió a 15 operaciones para subsanar todas estas lesiones y, aun así, su rostro nunca volvió a ser lo que fue. Pasó más de un año ingresada y tuvo que aprender a caminar de nuevo en el hospital debido al enorme trauma y terror que Linda procesaba. Gracias a los hombres decidieron cambiar todo el equipo médico que la atendía y hacer que solo se ocupasen de ella mujeres. Desde el primer momento, la joven siempre acusó a la misma persona, a Luis Carrera Almuina. Según su versión, aquella mañana ella sale de su apartamento para dirigirse al Ministerio de Educación, cuando es abordada en la calle por este individuo a punta de pistola. Es obligada a montarse en su coche una camioneta Cherokee. Dice que al entrar en ella la obligó a recostarse en el suelo de la misma y entonces arrancó el vehículo. Puso dirección al Hotel Aventura en San Bernardino. Cuando llegaron, éste le dijo que al bajar actuase como si fuese su novia, o si no, la mataría. Entraron en el hotel con Luis agarrándola fuertemente del brazo. Una vez en recepción, el secuestrador pidió una habitación. Durante el tiempo que duró este proceso, la chica intentó una y otra vez hacer señales al recepcionista, pero éste nunca se percató de ello. La habitación en la que se iban a hospedar aún no estaba terminada, por lo que el chico del hotel le dijo que se tenían que aguardar unas horas. Entonces Luis decide volver a la camioneta y acercarse a casa de su padre, donde vivía, a recoger unas cosas. Monta a Linda y sigue amenazándola. Cuando llega a entrar en el domicilio y al cruzarse con el personal de servicio, Carrera presenta a Loaiza como a su novia. La chica estaba llorando y él puso como excusa que ella acababa de abandonar su casa y a su familia y que esto le hacía daño. Tras recoger todo lo que necesitaba y meterlo en una mochila, salieron de su casa y volvieron a la camioneta. Al montar, él seguía amenazándola y con el arma metida en su chaqueta. Llegaron al hotel y ya sí pudieron subir al hotel. Cuando llegaron, comenzó su horror. Carrera comenzó a golpearla y abusó de ella sexualmente en varias ocasiones. Y en un momento dado recibe la llamada de su padre, el cual le indica que tienen que acudir a un bautizo de un escritor importante amigo de la familia. Tras colgar, amenaza a Linda y le dice que tiene que acompañarle y comportarse como su novia, que si no lo hacía, la mataba. Todas estas amenazas eran realizadas mientras la golpeaba, así que la chica se arregló y lo acompañó. Fueron recogidos por su padre y éste la presentó como su novia a él y a todos con el que se cruzó aquella noche. Ella alegó que el terror la tenía paralizada y que esto le impedía huir o escapar. No fueron las únicas salidas públicas que realizaron. Hizo algunas más a restaurantes y zonas frecuentadas por amigos de la familia. Los días en el hotel eran terroríficos. Él la amarraba, violaba y golpeaba. Tal era el ruido que hacían que los encargados de dicho hotel le llamaron la atención en varias ocasiones. Aunque Luis hizo caso omiso. El 3 de abril la traslada a una casa al oeste del país, a la orilla del mar. Allí la retuvo por casi unas. Pasado este tiempo regresan a Caracas, al Hotel Aventura de nuevo. Donde se alojan poco menos de una semana hasta que Gustavo, su padre, les alquila el apartamento de la urbanización El Rosal. Allí los maltratos siguieron, eran incesantes. Linda cada día estaba peor. Tal era su estado físico que ya su agresor ni la amarraba cuando saliera dejaba sola. Ya que estimaba que así ni siquiera podría escapar. Pero todo cambió aquel 19 de julio, horas antes de ser hallada. La chica escuchó una conversación telefónica entre Luis y su padre. En la cual él decía que Linda ya no le servía. Que se tenía que deshacer de ella. Por lo que iría a recoger unas bolsas negras. Y cuando salió del domicilio, Loaiza sabía que o hacía algo o aquel sería su último día de vida. Así que sacó fuerzas de donde no las tenía y consiguió llegar al balcón desde donde pidió ayuda. Pero si pensábamos que lo peor había pasado, aún le quedaba un infierno por recorrer a esta joven en busca de justicia. Durante los primeros meses, Linda fue sometida a multitud de interrogatorios por parte de la Fiscalía. En esto, la chica era tratada más como culpable que como víctima. E incluso se la hizo firmar algunos documentos sin saber que firmaba. Por otro lado, Luis fue detenido. Pero su defensa y su testimonio fue el siguiente. Según él, Linda y su hermana Ana ofrecían servicios de dama de compañía en un entramado orquestado por toda su familia. Se conocen mediante un anuncio en el cual ellas ofrecían sus servicios. Y comienza una relación de amor entre ambos. En un momento dado, la chica decide irse a vivir con él. Ya que éste se ofrece a ayudarla a ella y a su familia. Durante el tiempo del secuestro, Luis hizo algunos ingresos a nombre de los padres de la joven. Los cuales usó como prueba de su testimonio. También mostró fotografías que se realizó con la chica. Y notas escritas de amor del puño y letra de Linda. Notas a las que la chica dijo que fue obligada a realizarlas. Y él que ella las hizo por mutuo propio. Además, alegó que multitud de personas los vieron en público. Así que a todos ellos se la presentó como su novia. Que comieron en restaurante. Que fueron a eventos familiares. Y que fue vista por muchas personas. El hecho de los golpes y lesiones. Él alegó que eran problemas de parejas puntuales. Pero que los más graves no fueron realizados por él. Que ella seguía ejerciendo la prostitución. Y en algunos clientes la golpeaban y la dejaban en ese estado. El juicio debía comenzar para febrero de 2002. Pero no dejaba de prorrogarse en el tiempo y alargarse. Dos años después. Y viendo Linda que no se conseguía llevar ante la justicia a su agresor. Comenzó una huelga de hambre. Ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto duró 13 días hasta que finalmente dicho juicio comenzó en octubre de 2004. La jueza que finalmente se hizo cargo del mismo fue Rosa Cádiz. Hay que decir que dicho caso pasó por las manos de 58 jueces. Los cuales fueron apartándose del mismo. De los pocos que daban motivos alegaban que lo hacían por presiones y amenazas. Que no les dejaban ejercer con neutralidad su trabajo. Durante el juicio ambas partes expusieron los hechos ocurridos. Como podéis imaginar todo lo dicho y expuesto mostraba una crueldad extrema visible. Aún en el cuerpo de la chica. Lógicamente el abogado defensor se encargó de intentar desprestigiar la imagen de Linda. Y hacía referencia a la versión de su cliente por la cual ella ejercía la prostitución. Y fue así como comenzaron su romance. Dijo que el día de su rescate lo que sucedió es que su cliente cortó la relación con ella. Y esta por despecho realizó el paripé del rescate y la posterior denuncia. Sé que suena increíble poder pensar que una persona al borde de la muerte por los maltratos físicos monte una historia así. O más bien cuesta creer que alguien pueda dar por válida esa versión. Pues sigan escuchando porque se sorprenderán. El juicio termina el 24 de octubre de 2010 y la jueza da su veredicto. En este indica que no se puede determinar que Linda fuese agredida o abusada sexualmente en el apartamento donde la localizaron. Hizo hincapié en que no se pudo comprobar porque no se recogieron muestras ni fluidos que pudiesen cotejarse. Hizo referencia a que existían contradicciones en la declaración de Loaiza ya que en una que los agentes judiciales entregaron no coincidía con la que ella daba. Esta es la que el personal obligó a firmar a Linda durante su estancia en el hospital. Por todo ello, Rosa Cádiz dictaminó que no se puede corroborar los delitos de homicidio frustrado ni violación y que tendría que evaluarse la credibilidad de Linda. Hizo alusión a que no era normal, si ella estaba secuestrada, que Luis pasase dinero a la cuenta de su padre. También recalcó que salió en numerosas ocasiones con el demandado a lugares públicos y fue vista por muchísima gente. Ejemplo de los muchos amigos de carrera que declararon en el juicio y que si ella hubiese querido escapar, podría haberlo realizado sin ninguna dificultad. Por lo tanto, se sentenció que todo era un invento de Linda, la cual se encontraba tremendamente enamorada de Luis y, por despecho, había realizado esta pantomima. Así que el acusado quedó librado y absuelto. Linda recurrió a la sentencia y se realizó un nuevo juicio. Este tendría que haber empezado el día 9 de noviembre de 2005. Pero como ya sabemos, las artimañas hicieron que se retrasase y finalmente concluyó el 9 de abril de 2006. En este, a Luis se le declaró culpable de dos delitos, retención ilegal y agresiones graves, pero quedó absuelto del delito de violación. ¿Pero pensáis que cumplió su condena? El monstruo de palos grandes sobrenombre que se le puso solo estuvo en la prisión del Rodeo hasta mayo de 2007, cuando salió en libertad. Esto hizo que en diciembre, siete meses después, el abogado de Linda interpusiese un recurso de apelación autónomo, pero se declaró la sentencia en firme tras recurso de casación. Entonces, Linda y su familia decidieron llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el camino no fue fácil y aún habiendo presentado el caso en 2007, no consiguieron que se les escuchase hasta 2015. Entonces, denunciaron la incapacidad del Estado venezolano de hacer justicia en su caso. Además, también incluyeron en dicha denuncia los continuos atropellos y violaciones que sufrió durante el proceso. Linda dijo, considero que en el Estado venezolano aún hay impunidad, en mi caso, con relación al delito de violencia sexual. He acudido aquí porque en este lugar no imperan privilegios sociales ni económicos. Los abogados de Linda entregaron multitud de documentos y pruebas que hacían ver la actuación de los tribunales venezolanos y de cómo estos ignoraron los estándares internacionales para atender a víctimas de violencia de género y sexuales. Y se le acusó de ser responsable de violaciones a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, dignidad y autonomía y al derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Finalmente, Loaiza consiguió lo que nunca se había conseguido. Ser la primera venezolana en lograr que desde este organismo declarase responsable al Estado venezolano por violación de sus derechos y sentenció a Venezuela a Pagar 145.000 dólares por gastos incurridos como motivo de los daños emergentes Pérdida de ingresos y daño material También deberá pagar 30.000 dólares al padre, madre y la hermana de Linda 15.000 a cada uno de los otros nueve hermanos 18.000 al abogado Juan Bernardo y 25.000 al comité de familiares de víctimas COFAVIC En total, unos 268.000 dólares Linda cursó los estudios de derechos y actualmente ayuda a víctimas de violencia de género y agresión sexual Pero después de todo esto, incluso habiéndose reconocido que el Estado venezolano representado por el juzgado que procesó a Luis No hizo justicia para con Linda Al final de todo, el abusador, maltratador y secuestrador se salió con la suya No pagó más de cárcel, no fue reprendido ni vuelto a juzgar De hecho, a día de hoy, ni se conoce su pagadero En cuanto a su padre, que se demostró que sabía lo que su hijo hacía y lo ayudaba en ciertas ocasiones Quedó totalmente absuerto y libre de sospechas Por lo que aún, cuando pensamos que finalmente se termina dando la razón a la víctima La enseñanza que esto nos deja es que con poder, dinero y prestigio En ciertas ocasiones puedes librarte de la cárcel y la justicia de los hombres Soy Triunard Buenas noches